Y pasamos a un segundo tema de este debate de comercio electrónico que ha propuesto Marta Escudero, que va a comentar acerca del antes y el después en el mundo del e-commerce tras la crisis sanitaria. Marta, por favor. Sí, hola, buenas. Pues a ver, es verdad que todos nos hemos dado cuenta que a raíz del confinamiento el e-commerce y el e-business pues ha sufrido ahí un crecimiento, pero nos hemos encontrado con algún problema sobre todo de logística y de stocks. De repente ha sido en algunos, no en todos los negocios, está claro, pero en algunos sí que ha habido un boom de demanda y nos hemos encontrado con esa situación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, cierto es que gracias a Dios problemas de stock no hemos tenido, pero sí que nos ha subido mucho la venta. Pero claro, ahora lo que nos preocupa para después de estas situaciones es si se mantendrá esa subida y sobre todo en nuestro caso, ¿cómo podemos compaginar y conseguir que nuestro distribuidor tradicional no se ve amenazado por nuestro incremento en las ventas online? Porque al final nosotros tenemos una gran parte de nuestro comercio offline, en tienda tradicional, en hoteles, en farmacias, en supermercados y en la venta del canal online pues a lo mejor lo pueden tomar como una amenaza. Entonces no sé cómo lo veis los demás. ¿Quién se anima a levantar primera mano? Juan Manrique, por favor. Sí, yo sobre la última parte que tenemos un poco la misma problemática, también en el mundo del vino es un vino donde el canal online, al menos aquí en España todavía tiene un peso relativamente bajo y las conversiones son difíciles, pero durante este periodo de crecidas ratios muy importantes, multiplicándose por 4 o por 5, pero desde bases muy bajas. Desde nuestro punto de vista, el poder compatibilizar online y offline viene muy fundamentado por la política de precios, es decir, el respeto a los precios del canal, tener muy bien segmentados los precios dentro de tu canal para que puedas respetar la parte del cliente o del distribuidor o de la parte offline con tener precios online que compitan con precios ya de retail o que no entorpezcan la labor de los intermediarios. Esto es un poco nuestra manera de afrontarlo. Josep Casas, por favor. Sí, yo creo que esta pregunta claramente depende si eres un poor player, como podemos ser nosotros, si eres un e-commerce que solo depende de lo online, o en vuestro caso Marta, que es de, al final, omnicanalidad. Yo creo que al final, para los que sois omnicanales, lo que tenéis retail físico y online, para mí creo que esto del COVID es una oportunidad para profesionalizar la parte de lo online. Digo profesionalizar, porque al final tendréis un volumen mucho más alto, ¿no? Residualmente podríais tener un 5 o un 10, pero ahora seguramente hará que sea un 20 o un 30. Y esto, la escala, al final, os permitirá especializar vuestra logística para el cliente que es online, ¿no? Y yo creo, desde mi punto de vista, y si miras los números de Estados Unidos o de China, donde hay penetraciones del online mucho más altas que en España, seguro que esto se quedará. Esta penetración que habéis conseguido se quedará. Con lo que yo creo que es el momento ahora de apostar. Mucha gente tiene incluso el marketing metido, hay el e-commerce metido en el marketing, separar y hacer una estructura independiente. Y para mí creo que es una oportunidad. Raúl, por favor. Sí, bueno, a nosotros nos pasaba algo igual cuando empezamos, porque nosotros, al ser alquiler, las marcas al principio se sentían un poco amenazadas porque les hacíamos un poco la competencia, cuando realmente, bueno, aprovechando la comunicación, intentando implicarles en nuestro día a día, al final lo que estamos haciendo es abrir un nuevo canal de distribución y ventas para ellas. Y yo creo que en ese sentido, si hablas con farmacias, hoteles, y buscáis la forma de coordinaros para que no se sientan amenazados por ese lado, pues por ahí podéis trabajar. Al final, bueno, si optimizáis el canal online podéis conseguir incluso mejores precios para hoteles o farmacias o tal. O al final es un poco también el comunicar e intentar cooperar para que tu beneficio sea su beneficio también, ¿no? Lucía, por favor. Sí, Marta, no sé si te servirá. Yo he trabajado muchos años en L'Oreal antes de dedicarme al e-commerce. Y a mí me parece muy interesante cómo L'Oreal está planteando su canal online y cómo hacen, si entras en su web, es toda una web muy experiencial y muy de recomendación de sus productos y de hablar muy bien de sus productos y no los venden ellos directamente. En el caso de que vosotros seáis interesados en la venta, a mí me parece lo que ha dicho Juan Manrique para mí es la clave. O sea, es una estrategia de precios que permita que todo el mercado pueda convivir con ello porque si no vas a empezar a perder clientes intermediarios sin lugar a dudas. Creo, vamos, creo. Es una humilde opinión porque es un tema muy complejo, claro, pero bueno. Y luego, sobre este tema sí que a mí me gustaría hacer una pequeña llamada a la conciencia que lo he hecho en varias ocasiones, que es plantearnos respecto al antes y al después el que los pedidos mínimos deberíamos de ir un poco educando al cliente a que es tremendo para el medio ambiente y para las propias empresas. Perdemos mucho dinero con los pedidos muy pequeños y quizá ahí deberíamos de, ya cada uno evidentemente aplicar a las políticas que tenga que aplicar, pero al menos ir tomando conciencia tanto nosotros como a los clientes de que no podemos llenar el mundo de pedidos de 5 euros, creo yo. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, en cuanto al antes y al después, deberíamos un poco de tomar conciencia de que debería de haber unos pedidos mínimos con los cuales las empresas puedan mantener sus costes de estructura saneados, pero es que además, ya os digo, a nivel también sostenible, que me parece una barbaridad y bueno, solo lo quería comentar. Creo que tienes toda la razón, Lucía. Lo que ocurre es que cuando hay imponderables totalmente imposibles de manejar, por ejemplo, Aliexpress está maleducando y malcriando, no maleducando, malcriando al consumidor, yo el primero, en el que el otro día me hice el delito ecológico, que me siento culpable, pero de pedir una pelotita de goma de gato por 21 céntimos, gasto de envío incluido, a China y que me ha tardado nueve días en llegar a casa, desde China. Una pelotita de goma de 21 céntimos. Me ha culpado, pero claro, si me tiene Aliexpress malcriada, a partir de ahí podemos querer todo lo que queramos del mundo del e-commerce, pero cuando al usuario se le lleva por determinado camino, ya reorientarlo, creo que puede ser una labor titánica de las cuales vamos a ser imposibles de corregir, diría yo. Miguel, por favor. Muy rápido, por lo del precio es clave, lo ha dicho todo el mundo, y sobre todo es clave a la hora de coger un distribuidor, porque igual te aparece alguien de Francia y te dice, oye, te lo hago yo para Francia, y en el mundo online no existe eso de fronteras, entonces aunque des una exclusiva en Francia a un precio más barato, el de Francia igual te lo pone en Amazon Francia, de Amazon Francia alguien te lo copia, te lo pone en Amazon España y empieza la jungla de precios abismal. Entonces casi es una recomendación de ojo en internet, ojo con los distribuidores, ojo con hacer algo en Polonia, que en principio no te lastima los precios, porque no me digas cómo, cualquier acuerdo que hagas en exclusiva en otro país siempre acaba en alguna tienda en España, en alguna tienda no, en algún revendedor, entonces hay muchísimo cuidado, porque lo han dicho todo el mundo, yo estoy de acuerdo, la política de precios va a ser clave para no ofender a nadie, y eso a nivel mundial, no te límites solo a pensar en España porque es el primer error que yo haría, oye, una exclusiva en Alemania no te va a afectar y te afecta muchísimo, porque ese producto aparece en España, esa era un poco mi recomendación. Y perdón, ya por comentarlo de los precios, el precio medio, pidió medio y demás, nosotros con el coronavirus hemos notado, y son más de 30.000 compras a distintas tiendas, ha bajado el precio medio muchísimo, durante el, no sé si la gente está gastándose menos ahora, coincidencia, o mal acostumbrado, pero si cogemos los datos del año pasado y los datos de este año, a raíz del coronavirus, la sexta media ha bajado más de un 20%, yo lo dejo ahí de que vamos en dirección contraria. Hacemos una microencuesta inmediata, a quien le esté ocurriendo que ponga el pulgar para arriba en reacciones, a quien le esté ocurriendo algo parecido. A mí el primero, ¿alguno más? Dos, tres, cuatro, vale, cuatro, cinco, cinco que le están pasando. Vale, casi conseguimos una encuesta inmediata sin tener que abrir los micrófonos. José María Garofri, por favor. Sí, bueno, era un poco, porque yo creo que Marta le habéis explicado cosas que nosotros desde Volvo, pues nos ocurre, vosotros yo creo que conocéis que el sector de automoción tradicionalmente tiene una red de distribución, son nuestros concesionarios, y la clave, yo creo que Raúl decía, hay que tratarles como socios. Para nosotros son socios, y si tenemos que ganar dinero, tenemos que ganar dinero todos. Y lo que me gustaría era comentar, sobre todo, porque me ha gustado mucho Lucía cuando toca el tema de sostenibilidad. Y lo vais a entender porque si hay una marca que represente la seguridad, la sostenibilidad, pues es Volvo. No solo porque somos suecos, sino porque realmente es donde estamos invirtiendo. Y te diría, Lucía, que es verdad, y yo, bueno, Emilio decía, es que a mí pides algo por 5 euros, da igual a quién se lo pidas, y lo tienes inmediatamente. La clave es buscar que todas las empresas seamos sostenibles. Es decir, si todas las empresas nos comprometemos a la huella de carbono cero, pues al final en tu modelo actuarial, o lo haga eBay, o lo haga Amazon, da igual que me pidas 5 euros, porque cuando hago la actuarial y me estás pidiendo a final de año una cantidad, pues gano dinero. Y cara a ti como cliente, pues estás feliz, estás enganchado y te haces fiel, pero siempre con sostenibilidad. Y se puede hacer. Yo desde aquí, bueno, a vosotros, que son 26 empresas, estoy encantado que me pidáis precio, que en otro momento no hemos bajado, para cualquier coche nuestro enchufable. Y deciros que ahora mismo Amazon ya está invirtiendo para tener su propia flota de vehículos eléctricos. Por lo cual, el impacto sobre el medioambiente lo vamos a reducir todos. Bienvenidos, Marc. Estamos en el segundo tema propuesto y estamos a punto de pasar al tercero. Cuando pasemos al tercer tema, pasamos a tu presentación. Marta, ¿habías repetido la mano, por favor? Sí, nada, solamente quería daros las gracias a todos y comentar el respeto. Lo de la sostenibilidad, nosotros que sí que cuidamos mucho también como Volvo, el tema de la huella carbono cero y demás, sí que nos hemos planteado en la tienda el aumentar el tique medio, claro, haciendo packs para que el envío compense, no se tenga que enviar solamente un estuchito de una difusión, sino que haya un envío superior. Pero es verdad que plataformas como Amazon no ayudan mucho a este tema. Pero creo que sí que todos deberíamos unirnos a eso, haciendo envíos mayores y con un empaque, una manera de empacar, más ecológica. Así que nada, solamente eso. Gracias. Diego, por favor. Sí, gracias Emilio. Es que en realidad habéis dicho todas cosas muy interesantes y que yo comparto que, digamos, me gustaría hacer una vuelta muy rápida sobre eso. Lo que decía Lucía, es totalmente cierto lo mismo que decía José María. El tema es que hoy lo que sentimos, lo que vemos es que hay una carrera en el e-commerce, que ya venía de antes de la pandemia, en dar cada vez más y mejor. Y muchas veces al cliente se le está dando cada vez, porque lo bueno de esto es que es introspectivo. Nosotros como clientes también podemos verlo, ¿no? Cuando entramos a un e-commerce y cuando tratamos de un Amazon, un Alibaba o cualquier otra tienda, vemos que cada vez se tratan de dar más ventajas. El cliente demanda cada vez más. Además, ha habido lo que decía Josep, estoy totalmente de acuerdo. Esto ha venido para quedarse. Yo decía al inicio, esto ha sido un flash forward. Hay gente que dice que nos hemos adelantado cinco años, cuatro años, siete años a lo que teníamos previsto. Los estudios que tenemos nosotros iniciales hablan de que el mercado de e-commerce se va a multiplicar por varias magnitudes. No sabemos si todavía por dos, por tres, por cinco, pero esto ha venido para quedarse. Mira, introspectivamente, desde el momento en que mis padres, que no tocaban un teléfono o lo tocaban con miedo, ahora ya no pisan la tienda porque hacen cualquier pedido por internet hasta de lo que te imagines, cuando eran muy reacios al tema de poner una tarjeta, de que si pongo la tarjeta me van a defraudar, qué seguridad tengo, y si compro y no me lo devuelven, y si me equivoco porque le he dado mal a la tecla, en vez del tres he apretado un ocho porque me he confundido con el carácter. Y han visto que todas esas barreras se han trabajado y los comerciantes han sido muy agresivos. Yo creo que hay mucha gente que, sumado a todos los cambios que está habiendo en comportamientos, esto ha venido para quedarse, es lo que creemos nosotros. Y, de hecho, este es un tema de fases, creemos, un tema de evolución. Es que, lamentablemente, hay muchas empresas, como decía Lucía, que han empezado hace mucho tiempo, ya están muy evolucionadas, esto las pilla estructural y orgánicamente preparadas para esto. Ellos tienen que hacer fine tuning a lo que tienen hoy en día. Es trabajar mucho, como decía, creo que decía José María, precisamente, sobre todo el tema de logística, y lo que decía Miguel, sobre todo el tema de logística, trabajar esa última mía, que al fin y al cabo es parte de la experiencia total que tiene el cliente. Pero, sí lo que vemos es que hay otros que están muy presionados por entregar resultados, porque, de repente, sus empresas, sus modelos de negocio les han puesto un peso, que, como decía Emilio, que esto podía ser, no sé si era Emilio o había otro participante que decía que esto se ha multiplicado un 5 o un 10, creo que era, creo que era Josep también, ¿no? Que decía que esto se ha multiplicado por el doble, el triple, sí. Sí, y esto viene ya, esto ya es orgánico, lo creemos nosotros, ¿no? De hecho, por ejemplo, os doy un tema desde lo que vemos nosotros en la industria. Tenemos una crisis de recursos, afortunadamente una crisis positiva, pero si ves al mercado nuestro de la tecnología hay una crisis de recursos. No damos abasto encontrando los recursos que necesitamos para ayudar a los clientes. Estamos contratando gente en otros países, telemáticamente, para trabajar con todas las tecnologías, pero esto quiere decir que cuando las empresas deciden invertir mucho en desarrollar determinados escenarios, esto va a no haber venido para quedarse, lo que entendemos nosotros. Gracias, Diego. Lucía, vas a cerrar tema, pero como ya has intervenido en este tema, pedirte concreción, por favor. No, bueno, si queréis no lo cuento, pero yo como soy de las trincheras... Sí, por favor, cuenta, cuenta. Yo como soy de las trincheras, digo, voy a contar lo que yo he hecho y como llevo desde el 2004, pues solo he aprendido en las trincheras porque no he dado ningún tipo de clase ni de estudio de nada, porque todo esto no existía cuando yo empecé, ¿no? Pero digo, tampoco le tengamos mucho, mucho miedo. Yo ahora no soy tampoco el mejor ejemplo para comentar esto porque a mí me va mal en este momento, pero claro, es por una coyuntura del mercado. Pero nosotros en COVID decidimos precisamente, porque no nos podíamos permitir perder ni un solo euro, decidimos subir el coste mínimo a 30 euros. También teníamos tienda en AliExpress, ¿vale? Con lo cual yo derivaba AliExpress a todo aquel que me quisiera comprar menos de 30 euros. Y lo que he conseguido es que los pedidos de por debajo de 30 euros se los hagan a mi competencia y a mí la gente se esfuerce por comprarme 30 euros y están llegando a ello. La tienda en AliExpress la he tenido que cerrar porque era un churro de ventas y no me interesaban nada esos pedidos y me estaban dando trabajo. Y solo quería dejar ahí mi experiencia, ¿vale? Simplemente para que lo reflexionemos. O sea, cada negocio evidentemente es absolutamente diferente del otro, pero que lo reflexionemos y que le pongamos conciencia. Es la única llamada a la sostenibilidad que puedo hacer en este foro. Muchísimas gracias, Lucía. Y comentaros que cerramos este segundo tema. Me lo anoto a mí mismo de cara a los cortes para entre distintos temas. Sí, sí. Te veo, Diego. Comenta. Sí, sí. Muy breve. Pues se me escapó. Me encantó lo que dice Lucía porque es lo que está pasando. Hay una técnica o digamos una técnica de gestión que se llama el Activity Based Costing que muchas veces por no aplicarlo nos perdemos mucho en e-commerce porque vamos a grandes volúmenes. Vuelvo a lo inicial, ¿no? Vamos a los grandes volúmenes y en realidad no nos damos cuenta que muchas veces tenemos unos volúmenes muy grandes de gente que no es rentable y que hay que evaluar precisamente si conviene mantener ese negocio, ¿no? Muchas veces es concentrarse sobre el segmento que realmente es rentable por más que los volúmenes sean menores, ¿no? Esto también ya se estudió hace muchos años en todo lo que era Supply Chain Management, pero creo que es muy válido. Y para cerrar, algo que le diría a Juan y a Marta, ¿no? Que decía que venían más del mundo físico y que Juan dice que quizás yo no tenga tanto que aportar. Al contrario, la gente que no viene de tecnología nos puede dar una visión fresca y más que nada hacernos reevaluar muchos preconceptos que ya tenemos. Son cosas que damos por hechas, ¿no? Pues gracias, Diego. Contigo terminamos el segundo tema. ¡Gracias! ¡Gracias!